Los Reyes Magos vienen para todos, pero algunos son privilegiados. Así ha ocurrido esta mañana en la residencia de ancianos del barrio de Santa María de Benquerencia, que han recibido la visita del Rey Baltasar, de su paje real, del sacerdote de la parroquia y voluntarios. Porque la ilusión no tiene edad. Las caras de los residentes de esta residencia nos lo demuestran. Hoy han recibido una visita muy especial. El Rey Baltasar y su paje han hecho hueco en su agenda para que ellos sean los primeros en recibir sus regalos. Bueno, le aportan sobre todo ilusión, tranquilidad, amor y todo, para que se sientan todos bien. Y así están en armonía y todo normal y bien, todo bien. Durante todo el año un grupo de voluntarios de la parroquia de Santa María de Benquerencia se acerca hasta esta residencia para compartir con ellos un rato de ocio, oración y conversación. Así acuden los jóvenes de la parroquia, la religiosa, los sacerdotes y hoy le ha tocado el turno a las voluntarias más veteranas que reciben en estos encuentros una sobredosis de cariño e ilusión también en esta noche tan especial. A mí es que la ilusión no hay que perderla nunca. Yo ya tengo muchos años pero la ilusión no hay que perderla. Y siempre hay, yo que sé, siempre ahí está el Señor para darnos lo que necesitamos en el momento. Y es lo que yo estoy recibiendo. Pero los reyes no son los únicos que reparten regalos en este día. También los reciben, como el de Francisco, que no ha querido perder la oportunidad para recitar una poesía. Los artijanos de Toledo fundieron el hierro con el acero. Dieron siempre al estoque del torero, a la espada toledana que lucharon para defender Toledo. Yo como toledano digo, viva Toledo, que se ha dado a conocer en el mundo entero. Semanalmente los sacerdotes de esta parroquia ofician la misa y llevan la comunión a los residentes en este centro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tal y como nos cuenta don Alfonso Ramírez, el trato diario con la ancianidad redescubre la dignidad de la persona. Sus rostros, sus ojos y sus manos son testigos de toda una vida. Se emociona mucho cuando les damos a besar la imagen del niño Jesús. Y pequeños detalles que yo incluso en ocasiones los utilizo para la humilía. Reacciones que son tremendamente tiernas. Porque las lágrimas de una persona anciana dicen mucho de todo lo que ha sido una vida. Entre villancicos y regalos, al son de panderetas y palmas, se ha pasado la mañana en esta residencia donde el rey Baltasar también ha querido dejar un mensaje para los más pequeños. Bueno, los niños que se acueten tempranito, para que puedan y que se porten bien, para que puedan conseguir sus regalitos. Y lo que se porta mal, carbón. Bueno, pero será dulce, ¿no? Dulce, 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 sí. Así que ya lo sabéis, grandes, pequeños, haced caso a los consejos de los reyes, que ellos siempre saben lo que es bueno para todos.